¿Con cuál comenzamos? ¿Tú cremos con Asgard? Que yo creo que la gente está bien pendiente de lo que tiene que ver con el VR. Ok, Asgard Wrath 2 fue el juego que salió de la mano con el MetaQuest 3. Eso no significa que no lo puedes jugar en el MetaQuest 2 y lo puedes jugar en el MetaQuest Pro. Esto es realidad virtual, señores. ¿Qué pasa? Salió el 15 de diciembre. Estaban diciendo que iba a ser una experiencia que iba a emocionarnos y cambiar la manera en que estábamos viendo el VR. ¿Y por qué? Porque una de las cosas más difíciles de tú lograr en realidad virtual es sumergirte al nivel que tú te sientes que tú estás metido en el juego. Y en el caso de este título, les puedo asegurar que lo lograron. Hoy, hoy les digo que es el mejor videojuego de realidad virtual que yo he jugado. Punto. Hands down. Ok, estamos hablando de una experiencia tan espectacular porque tú te metes en este personaje y llega el punto. Una de las cosas que me encantó y esto lo vas a encontrarte con esto del saque es el hecho de que tú vas a tener dos armas en mano. Así es como empieza. Vas a entrar con dos armas en mano. Increíble. De repente te pusieron la espada en la zurda. Para una persona como yo, que soy derecho, yo digo, es contra. La espada a mí me gustaría tener en la derecha. Tú estás pensando, pues voy a tener el escudo en la zurda, me voy a proteger y lo que sea. Pero la razón por la cual la pusieron en la zurda es porque en la derecha te dieron un hacha. Y el hacha es como la de Kratos. Tú la tiras y después la recoges. Es, papi, esa experiencia de cuando tú estás peleando que te están saliendo tres o cuatro cosas a la vez y a su vez viene algún monstruo que sale volando hacia ti y tú estás metiendo machetazos con la espada y ves que se viene por encima tuyo y ahí mismo le zumba el hacha y lo pegas contra la pared y después la recoges y bloqueas un cantazo. Es, además de hacer un super workout, que se lo digo, sudé y todas las cosas. Qué bueno que no todo es batalla porque a la que tú sales de ahí estás como que estoy aficiado porque las batallas son intensas. Pero la cuestión es que mezclaron. Esto es un role playing game. Tú vas evolucionando a la medida que el juego sigue corriendo, pero tú tienes lo que sería como un God Mode, ¿ok? Y entonces cuando entras en el God Mode creces enormemente, estás en unos espacios y empiezas a jugar al estilo puzzle. Así que tú estás tratando de resolver cosas y estás, espérate, déjame poner esto aquí a ver si abre esta puerta o romper esto acá, etcétera. Y cambia la dinámica del juego. Y eso está pasando consistentemente. ¿Sabes una cosa? Eso me acuerda mucho. Eso me acuerda mucho a Grazer. No sé si tú nunca lo jugaste para el Super Nintendo. No, no lo jugaste. Era un side-scroller de acción, así como tipo medieval. Y entonces en un momento era un God Sim. Tú eras básicamente un angelito y estabas reconstruyendo un pueblo y tenías que rescatar a las diferentes personas del pueblo y hacer diferentes cosas. Tenías esos dos elementos ahí como que simultáneos. Bueno, pues acá es que a través del God Mode te permite resolver unas cosas para que tu personaje entonces pueda seguir hacia el frente. Y la manera en que lo trabajaron, el diseño gráfico, todo, la estética, cada detalle, la fluidez de cómo te mueves. O sea, tremendo trabajo. Te lo digo con toda honestidad. Si tienes el Meta Quest 2, no lo he probado ahí todavía. O sea, no es un juego exclusivo de Meta Quest 3, pero deberían probarlo, mano. Deberían jugar este título porque me siento que acabo de vivir una de las mejores experiencias en VR que se pueden vivir en estos momentos. Así que es un like, es un like. Gracias.